Hace casi siete meses acudíamos a las urnas para incrementar la fuerza de la izquierda soberanista en el Congreso de los Diputados. Por entonces, ya dijimos que la derecha y la extrema derecha eran un peligro para la democracia. Y también dijimos que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para que nuestro pueblo, el pueblo vasco, no tuviera que regresar a los tiempos negros del pasado. Dijimos que íbamos a frenar a la derecha y lo hicimos. Hemos cumplido nuestra palabra. Seguimos esperando que los demás partidos que tenían en su mano no repetir elecciones, cumplan algún día su palabra. Berriro ere, erregimeneko alderdiek boskatzera eraman gogaituzte. Beste bainere, Espainiako konstituzionalismoa krizilarrian dagoela erakutxe dute, gobernua egiteko esintasuna dela medio. Guraldetik argi dago, emandako hitza bete dugula, gurea egin dugula. Esan genuen, gure botoekin muturreko eskuina gildituko genuela eta alaizanda. Besteen saín gaudeo raindik. Ea beren escuse buena, nois egingo duten. Hoy, una vez más, el Estado español aparece sumido en una crisis profunda. Queda demostrado que España es un Estado ingobernable y, además, un Estado alérgico a la democracia. Conectamos la radio, la televisión o consultamos las redes sociales y solo vemos noticias de recortes de libertades. Lo acontecido en las últimas semanas ha sido una evidencia de lo que nos espera de un Estado decidido a tomar la senda de la involución antidemocrática, vulnerando derechos fundamentales, manteniendo en prisión a los jóvenes de Alchasu por una triste pelea de bar, imponiendo penas de cárcel de 100 años a los representantes políticos y sociales catalanes por el mero hecho de poner urnas para que su gente vote. En un país donde votar parece ser delito, pero impedir votar es premiado. Mientras que vemos eso, vemos que a violadores en grupo, como lo ocurrido en el caso de Manresa, se les imponen las penas mínimas, porque tenemos una justicia ciega que no sabe siquiera reconocer lo que es una violación. Pero la sociedad vasca, pero cada uno de nosotras y nosotros, ha sabido responder en la calle este tipo de tropelías por parte del Estado. Primero, decenas de miles de vascos y vascas llenaron las calles de Donostia para denunciar todo lo que está aconteciendo en Cataluña y reclamar que quieren decidir su futuro libre y democráticamente. Y el pasado sábado, las calles de Iruña fueron un ejemplo de dignidad, solidaridad y apoyo para con los jóvenes de Alchasu y sus familias. Ahora estamos ante una gran oportunidad de transformar esa indignación en votos. Estas elecciones son, nuevamente, una oportunidad de oro para nuestro pueblo para responder a las injusticias que provienen del Estado español, entendiendo estas elecciones como una herramienta para responder a sus injusticias. El voto a Euskal Herria-Bildu es un voto de justicia frente a las injusticias, de libertad ante penas de cárcel que nunca debieron producirse, de democracia ante la involución, de dignidad ante el recorte de derechos sociales y económicos. El voto a Euskal Herria-Bildu es un voto de respuesta la deriva autoritaria del Estado español. Aplausos 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 Azken asteotan, argi ikusi dugu Espainiako estatuak involuzio-demokratikoaren bidea hartu duela. Oinarrizko eskubideak urratu ditu. Altsasuko gazteak espetxean eta eun urteko kartzela zigorrak Kataluniako hordeskari politikoi autestontziak jartzeagatik. Euskal Herritarrek duintasunez erantzun dute. Lendabizi, milak eta milak herritarrek donostiako kaleak bete zituzten Katalunian gertatzen ari denaz alatzeko. Eta beraiek ere etorkizuna modulibrean erabaki nahi dutela aldarrikatzeko. Eta duela astebete, altsasuko gazteekiko eta haienfamileekiko elkartasun eta babes eredu bihurtu ziren iruneko kaleak. A serre, hori botoak bilakatzeko aukera paregabea dugu orain. Espainako estatutik datosen injustiziei erantzuteko aukera bezala hartu behar ditugu autezkundeak. Injustiziari erantzuteko tresna bezala ulertu behar dugu asaroaren amarra. Eta bero nuevamente hoy aquí en Bilbo. La única respuesta ante la deriva autoritaria del Estado es la unidad de fuerzas soberanistas, democráticas y de izquierda. Por eso, Euskal Herria y Bildu sigue tejiendo acuerdos entre diferentes. Porque es necesario defender en estos tiempos acuerdos de mínimos democráticos. Porque ante la vulneración fragante de derechos civiles y políticos, la única respuesta es impulsar una ola popular soberanista que ponga freno a los tarpazos antidemocráticos del Estado español. Hay quien quiera hablar de Euskal Herria y Bildu como una fuerza incapaz de tejer y de alcanzar acuerdos con nadie. Pero la realidad es tozuda. Aquí, hace unos días, pudimos presentar un gran acuerdo con una decena de fuerzas soberanistas. Lo que es seguro que no va a hacer nunca Euskal Herria y Bildu es buscar acuerdos con la derecha autoritaria española. Ni para sostener sus gobiernos ni para apoyar sus presupuestos generales. Que tenga que tomar nota o que tome nota quien tenga que tomar nota. Porque no es lo mismo defender la estabilidad siempre y en cualquier circunstancia. Porque no es lo mismo garantizar la gobernabilidad siempre y para cualquiera. Porque cuando la gobernabilidad y la estabilidad se basan sobre la explotación y la dominación de la mayoría de las clases populares para el beneficio de las clases dominantes, lo que hay que hacer es romper esa estabilidad y hacer imposible esa gobernabilidad. Por eso, desde aquí queremos enviar un mensaje muy claro a nuestros oponentes, a nuestros verdaderos oponentes. En las últimas elecciones generales, aquí, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Araba, las tres derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, volvieron a casa con cero diputados en su zurrón. Así que hoy se lo volvemos a decir nuevamente. Casado, Rivera, Abascal, ni pasasteis ni pasaréis el 10 de noviembre. Pero el Partido Socialista Obrero Español tiene que ser capaz de decir al menos una vez una verdad. Y tiene que ser capaz de decir qué quiere hacer el 10 de noviembre con la fuerza que le den las urnas. Porque no vale con disfrazar la coyuntura política con gestos que no son más que evidencias de lo que no se ha hecho desde hace 40 años. No vale con tapar el debate político con la sumación de un fascista como el dictador Franco. Y mucho menos vale cuando eso se ha hecho con honores de Estado, cuando le han dado la oportunidad de humillar nuevamente a las víctimas del franquismo. Porque para exhumar a un dictador, para exhumar a un fascista, no hace falta tanta laraca. Se puede hacer como se hizo en Iruña con Mola y con Sanjurjo, como hizo Joseba Sirón con Mola y con Sanjurjo. Sin ruido, sin humillación para las víctimas. Pero también le decimos una cosa. Probablemente esté tentado en pactar con el Partido Popular, en vender de necesidad o de excepcionalidad ese acuerdo con el Partido Popular que reclaman las élites. Y por eso mide los tiempos y por eso mide los gestos. Y por eso hay una ministra como Carmen Calvo que se atreve a decir que Primo de Rivera era una víctima o que se atreve a decir que con la exhumación de Franco ya se ha restañado la memoria histórica. Hacen falta más de 100.000 gestos como ese. Cada uno por cada víctima que hay en una fosa del Estado español por defender la democracia. Pero no vamos solo a Madrid a decir eso o a denunciar eso. Vamos también a defender la agenda social vasca, que es una agenda que obedece a los intereses y a las necesidades de la mayoría de la población de este país. Que no se mide por kilómetros de hormigón de tren de alta velocidad, sino que se mide por su capacidad de respuesta a las necesidades de la gente. Que se mide por su eficacia a la hora de garantizar 1.080 euros para todos los pensionistas y las pensionistas de este país. Que se mide cuando es capaz de entender el grito unánime que desde Durango están lanzando hoy más de 3.000 mujeres feministas para reclamar una igualdad efectiva y real. Y para que no nos pasemos otros 40 años pensando en cómo tendría que ser la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, sino para que sea una realidad salir de este modelo heteropatriarcal. Y se mide también por nuestra capacidad para dar respuesta a las clases populares. Para que quienes se manifiestan en la defensa de un convenio digno, como los del metal por Vizcaya a lo largo de las semanas pasadas, encuentren aliados en la defensa de condiciones de trabajo digno. Para que no tengamos que asistir abochornados a una nueva erredición de la crisis que lo que hace es quintuplicar el número de millonarios y multiplicar el número de precarios. Para que no tengamos que exigir, pero no conseguir, que los 60.600 millones de euros que han dado a la banca se les perdonen. Ojalá a cada una de las personas que en este país tiene una deuda con un banco por una hipoteca tuviera las mismas condiciones de ventaja que han tenido los bancos con el Estado, que les perdonaran sus créditos hipotecarios. Pero lo hacemos también porque la agenda social vasca es solidaria para defender el derecho del pueblo catalán a decidir libre y democráticamente su futuro, como lo queremos para el pueblo vasco. Y para reclamar la escarcelación y la amnistía para los presos detenidos, como lo hacemos para nuestros presos. Pero sobre todo y fundamentalmente lo hacemos para que este país, para que Euskal Herria algún día tenga futuro. Para que quienes tienen que liderar este país en un corto plazo, los jóvenes y las jóvenes de Euskal Herria tengan futuro. Para que tengan un planeta en el que construir nuestro país digno de hombres y mujeres libres e iguales y que tengan condiciones de desarrollo vital dignas, alejadas de las nuevas drogas como las casas de apuestas o de los contratos miserables que les llevan a ser esclavos en el siglo XXI. Por ellos y por ellas. Por los jóvenes de Alchasu y su recuerdo permanente para quien quiere que no se hable de los jóvenes de Alchasu. Para quienes quieren que el 155 y el 135 sean realidades obligatorias en un Estado español cada vez más antidemocrático. Para quienes creen que la ley Mordaza es una buena idea o la reforma laboral o la LOMCE o todos sus mecanismos de opresión y todos sus mecanismos de negación del ejercicio de nuestros derechos les decimos que hay que estar en Madrid y que hay que defender las posiciones políticas de la izquierda soberanista vasca. Y esta semana nos toca trabajar. El próximo domingo regresaremos a las urnas y queremos lanzar un último mensaje, pero que sea un mensaje claro. Solo hay dos opciones para el pueblo vasco. ¿Autoritarismo o democracia? ¿Régimen del 78 borbónico o repúblicas en plural? Y tened una cosa muy clara. A partir del 10 de noviembre los cientos de miles de votos que consiga recabar como apoyo a Euskal Herria Bildu van a estar siempre, siempre al servicio de las libertades y de la democracia porque queremos vivir en un pueblo libre lleno de personas libres.